de los últimos minutos de los partidos que había perdido muchos puntos, pero también tengo que entender que el árbitro que es el juez, es el que tiene que intentar, bueno, aquellos minutos que no se juegan, con esto voy a decir que pueda pasar, pero si es verdad que es fútbol y hay que darle la ampliación de los minutos que se puedan jugar en el partido. No obstante, hago siempre autocrítica del equipo, nosotros si hubiésemos puesto el brío con un jugador menos a última hora del partido, como lo hemos metido a la Almería en su campo, a lo mejor también hubiésemos pasado otra vez. Pero se podría decir que el resultado es injusto. Sí, pero vuelvo a repetir, es que eso lo digo para vosotros, sí que es verdad que los jugadores en el campo han sentido eso y en el descanso, pues lo que le han transmitido, tranquilidad, nosotros vamos a intentar jugar el partido, y a, bueno, el partido, por ejemplo, sin embargo, le ha pillado la desexperación, todas esas cosas, al final, el jugador, pues el sentimiento lo tiene dentro, y, pues bueno, provoca una serie de estados de ánimo que, pues bueno, en este aspecto no nos vamos a quedar con jugar menos, nosotros. ¿Alguna cosa más, señores? Muchas gracias. ¿Alguna cosa más, señores? Sí, sí, sí. Se puede marchando. Vamos a jugar con Dani, con Javi Guerra y con Humberto, buscando muy buen. Y la heroica es intentar puntuar en Almería, que sabemos que era difícil. Ellos vienen con una dinámica negativa, el miércoles ganaron en Valencia. Hoy han hecho un buen partido, la cosa hay que reconocerla, ¿no? Pero como entra el compañero, el resultado es el que hay y no lo podemos ver. Una heroica es complicada, es un gran gran heroica. Te ha ido a hacer otros partidos, pero no es importante. Sí, es cierto, es cierto, pero al final la casta y la raza del equipo no se la puedes quitar. Ellos lo intentan hasta el final y eso es por buenos de aplaudir. En más, como jugadores, en el campo muy ofensivo, que nos provocaba muchísimas contras por parte de la Almería. ¿Vale? ¿Vale? ¿Quieres algo? Este no suena. Vale, muchas gracias.